hola chicos bienvenidos un día más al canal hoy vamos a preparar un pastel de queso alemán muy ligero y súper esponjoso para la base vamos a necesitar 150 gramos de galletas las que más os gusten 50 gramos de margarina derretida una cucharadita de azúcar comenzamos triturando las galletas para ello podemos usar un robot de cocina o bien hacerlo manualmente metiendo las galletas en una bolsa y pasando un rodillo repostero por encima hasta triturarlas por completo cuando estén listas las colocamos en un bol y agregamos la mantequilla derretida y la cucharadita de azúcar con ayuda de una espátula mezclamos hasta incorporar la mantequilla en su totalidad sabremos que está listo cuando al presionar con la espátula la masa queda compacta he usado un molde alto desmontable de 20 centímetros porque me apetecía que el pastel quedará con bastante altura pero podéis usar un molde más ancho y bajito si queréis forramos el molde con papel de horno y ponemos la masa de galletas en la base presionando con la espátula para nivelarlo para preparar el relleno necesitaremos 4 huevos con las claras separadas de las yemas 500 gramos de queso tipo quark 225 mililitros de leche entera un sobre de preparado para flan de la marca que más os guste la ralladura de un limón 150 gramos de azúcar en un bol ponemos la leche y disolvemos el sobre de preparado para flan con ayuda de unas varillas cuando esté completamente disuelto agregamos las yemas seguimos batiendo y añadimos el azúcar sin dejar de remover es importante que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente a la hora de elaborar el relleno ponemos la ralladura de limón y a continuación el queso quark este tipo de queso se suele encontrar en cualquier supermercado pero si no dais con él podéis usar requesón en su lugar cuando veamos que el relleno está suave y sin grumos es el momento de montar las claras para ello nos ayudaremos unas varillas eléctricas o una amasadora batimos a velocidad media alta durante unos 5 minutos hasta que queden bien firmes el bol que vayamos a usar para montarlas tiene que estar perfectamente limpio y no contener nada de grasa si no no montarán vertemos el bol con las claras sobre el relleno y comenzamos a incorporarlas suavemente y sin prisas con una espátula realizando movimientos envolventes veréis que poco a poco se integran y obtenéis una crema muy suave y ligera ponemos esta crema en el molde sobre la base de galletas y lo llevamos al horno previamente precalentado hornearemos 30 minutos a 180 grados y luego bajaremos la temperatura a 120 y lo dejaremos una hora más esperamos que se enfríe dentro del horno con la puerta medio abierta y luego lo dejamos en la nevera toda la noche de un día para otro está muchísimo más bueno esta tarta se suele acompañar con mermelada de albaricoque o con miel aunque a mí personalmente con mermelada de fresa me encanta si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal para no perderte ninguna novedad y déjame algún comentario contándome qué te gustaría que hiciera los siguientes vídeos hasta la semana que viene chicos